Y hoy toca hablar de partir Hola a todos, ¿qué tal? Este fue uno de los libros que incluí en el último vídeo de lecturas terminadas poniéndome al día con el reto o no sé qué Bueno, en realidad lo colé, no era parte del reto pero me llegó y lo empecé y no lo pude soltar hasta que lo terminé Ese día no os quise contar nada sobre él porque no puedo hablar de él sin contar cosas importantes y no me parecía bien hacerlo en ese vídeo y reventarlo entonces os pregunté si os interesaba que hiciera un vídeo con spoilers sobre este libro y me dijisteis que sí Y aquí está Partido es un libro de Lucía Bascaran, es su primera novela y está publicada por Expediciones Polares en esta maravillosa colección tan bonita de la que ya tengo tres libros Estos tres Me encanta, me encanta la edición Y lo recibí por sorpresa, no sabía que me lo habían enviado ni nada Y bueno, me dio mucha alegría porque tenía ganas de leerlo y tenía ganas de tener otro libro que hiciera juego con este en mi estantería Además, este ya sabéis que me encantó Hay un vídeo sobre él en el canal que os lo dejo arriba Y este aún no lo he podido empezar Pero estoy segura de que tampoco me va a decepcionar Y bueno, cuando me llegó este sabía que me iba a encantar Cuando lo empecé estaba a medias de un par de libros de reto de estantería cero Y pensaba que me iba a leer tres páginas y lo iba a dejar ya para cuando acabara estos cinco libros Pero no pude soltarlo El libro habla de Victoria Y tiene como dos tiempos Está el presente de Victoria Que no sé, supongo que comparte presente con nosotros Y el pasado de Victoria Donde te va contando su infancia Y todo ese proceso de crecimiento Que la llevó hasta el punto en el que está en el presente Y me parece que es un libro muy importante Y siempre digo que voy a hacer un vídeo con spoilers Pero me sigue costando mucho decirlos Creo que merece mucho la pena que leáis el libro sin saber nada de él Y sin saber esta cosa importante que yo os voy a contar Pero a la vez quiero hablar de él Porque necesito hablar de él Porque me parece una novela de la que hay que hablar Conocemos a la Victoria del presente En el momento en el que está pasando una relación con la persona con la que está En la que las cosas se han estancado Y se ve que es algo que no tiene futuro Y conocemos a la Victoria del pasado Y todas esas decisiones que ha ido tomando Y todos esos, pues no sé si llamarlo errores Que todos cometemos cuando somos adolescentes O empezamos a vivir nuestra vida adulta Y creemos que nos vamos a comer el mundo Y vamos a cumplir todos nuestros sueños Hasta que empezamos poco a poco A darnos de narices contra una realidad Que quizá no nos guste O vemos que ese mundo y ese sueño Como se ha idealizado Pues a lo mejor no tiene nada que ver Con cómo es en realidad Las dos partes me parecen interesantes La parte del presente En un principio pues no entendía muy bien Qué hacía ahí Hasta que pasó algo que hace que el libro Tenga un giro bastante importante Y la parte del pasado Me parecía muy interesante Y me gustaba mucho ver ese proceso de crecimiento Y ese proceso de descubrir Que las cosas no siempre son lo que parecen Ella quiere ser actriz Ella tiene muchos pájaros en la cabeza Tiene una pequeña parte en la que habla del instituto Y ya ahí empiezas a darte cuenta de que es una chica Que no se censura en nada Que habla sin tapujos sobre sexo Relaciones Sobre acostarse con chicos Etcétera, etcétera Y me parece muy interesante La forma en la que se va construyendo el personaje De esa manera Ella acaba el instituto Y decide que quiere ser actriz Se va a Madrid Sus padres no están muy convencidos Se mete en una residencia Porque sus padres no quieren que ella sola Este viviendo en Madrid Pero ella no para de intentar convencerlos Para que la dejen vivir Sola o en un piso compartido En una residencia donde tiene horario La residencia es de monjas Y se ve claramente la diferencia entre ella Y las otras inquilinas Las otras inquilinas O residentes O no sé cómo se le llama a alguien Que está en una residencia Las otras chicas son Todas como mucho más recatadas Mucho más contenidas Y ella es todo lo contrario Ella expresa lo que quiere expresar sin problemas Y de nuevo, otra vez Entra esa especie de doble moral De cómo las otras chicas la ven Por acostarse con quien le da la gana Cuando le da la gana Y empiezan como a apartarla Porque ven que es muy diferente Y que no tiene la misma moral cristiana Que tienen ellas Allí conoce a mucha gente En la escuela de actores Quiere ligarse a un chico Que luego resulta que es homosexual Y bueno, estás todo el rato Dentro de la cabeza del personaje Y sabiendo lo que está pensando Y todas las cosas que quiere hacer con ese chico Y cómo quiere acostarse con él Porque está muy bueno Y no es normal encontrarse con un personaje femenino así Que no va buscando el amor verdadero y puro que la salve Sino que simplemente quiere acostarse con todo el que le apetece Y punto Y no se censura Y no le parece mal Y no tiene dilemas mentales Sobre me quiero acostar con este porque sí Y qué mala mujer soy Etcétera, etcétera Y bueno Vais a entender muy bien Porque me ha gustado esa parte del personaje Con lo que viene a continuación Tú ya has conocido a la Victoria adolescente A la Victoria que empezaba a ser adulta Y tenía determinados problemas en Madrid Pero problemas porque había cosas que no eran como ella había imaginado No sé, líos con sus compañeras de clase Y ese tipo de cosas Y vas conociendo un poco el desencanto Y en la Victoria adulta ves Esos sueños frustrados Que ha tenido siendo adolescente Ella está con un chico Que creo que no dicen en ningún momento cómo se llama Y cortan Porque la relación no va a ninguna parte Porque se están amargando los dos Y deciden dejarlo Y ella pues Las amigas se empeñan en que está deprimida Y que no sé qué Que probablemente lo esté Pero no va a admitirlo Y salen de fiesta Y en el momento que salen de fiesta Pues no paran de hablar de ella No paran de hablar de todo lo que está bebiendo De que va a colocarse con no sé qué Y todo ese tipo de cosas Y llega un momento que las amigas dicen Bueno, va, que nosotras nos vamos ya ¿Te vienes? No, no, yo me quedo aquí un rato más Y se queda sola Y cuando se queda sola Conoce a un chico Que se aprovecha de lo pasada que está de todo Y se la lleva a su habitación Ella le dice Que no quiere hacer nada con él Y él la termina violando Y claro ¿Por qué me llama tanto la atención esa escena? Y todo lo que hemos conocido de Victoria antes Porque creo que habrá mucha gente Que cuando lea este libro Pensará lo mismo que le dice una de sus amigas Ni siquiera sé su nombre Esto lo dice Victoria Y otra de sus amigas dice Da igual Lo buscamos por toda la ciudad si hace falta Y ella le contesta Es de fuera Y otra de las amigas le dice Bueno Igual de mandarlo es demasiado, ¿no? Y entonces la otra amiga contesta No es demasiado A Victoria la han violado Y esta amiga tan buena que tiene Que se llama Violeta Dice Pone los ojos en blanco y dice Tampoco te pases Victoria se lió con él en el bar Como dice mi madre No te calientes lo que no te vayas a comer Y esa frase fue No sé yo Espero que para todo el mundo Que esté leyendo este libro Sea como una bofetada en la cara Si realmente está pensando lo mismo Que está pensando este personaje de Violeta Y bueno A partir de ese momento Que es prácticamente el final del libro Es cuando Cuando Victoria empieza A caer en un abismo Profundo Por lo que le ha pasado Porque se siente culpable Porque cree que quizá Podría haber hecho algo para evitarlo Por todo eso que nos dicen siempre Y por lo que ha dicho Violeta en esa frase ¿No? Porque No te puedes calentar lo que no te vas a comer Es que cae Y es que la ves caer Y es muy triste Y además es que es muy real Y por eso no os quería contar nada de este libro Porque Porque creo que es una parte muy dura Y creo que es una parte A la que tienes que llegar Sin saber nada del libro Y espero que los que hayáis llegado hasta aquí Lo hayáis hecho porque lo habéis leído Y me digáis abajo lo que pensáis Leí una entrevista a la autora Que le decían El libro es feminista Y ella decía que no Porque ella sí es feminista Pero yo creo que Aunque ella intentara Crear una historia Que no es feminista Que lo hizo O quizá es de la forma En la que cada uno de nosotros La recibe Desde luego para mí está muy claro El cómo construye ese personaje De forma que Luego haya muchísima gente Que la vaya a culpar Por lo que le pasó Y es que es así Y es que yo Veo a mí yo De hace 15 años Y pienso que quizá También la culparía Por lo que le pasó Porque es que fíjate No puedes ir por ahí Enrollándote con todo el que te apetece O es que fíjate A una chica No puede ir diciendo Que le gusta Acostarse con tíos O no te puedes quedar sola En la discoteca Cuando tus amigas se van Porque cuando estás sola O incluso cuando estás acompañada De otra chica Es como si estuvieras sola Y cómo se te ocurre Quedarte sola A las tantas de la madrugada O volver sola a tu casa No, no puedes hacerlo Porque te expones a que te violen Por supuesto Ellos no tienen la culpa De nada La tienes tú Que estás yendo por donde no debías Vestida de la forma que no debes Y además si ya has bebido Pues estás condenada Al infierno A un infierno Por el que es el violador El que te hace pasar Y hay una escena Al final del libro Donde ella ya está asustada De todo lo que le pasa Y empieza a reparar En esas cosas Que yo creo que Cuando pasas por algo así Yo no he pasado por algo así Afortunadamente Pero como sabéis Sí que pasé por una relación Horrible Y que también te marca De una manera muy similar A la que te puedes marcar esto Y empiezas a reparar En cosas en las que antes No reparabas Ella se cruza con un señor Por la acera Y él la mira de esa forma Lastiva Con la que seguro que Muchas de vosotras Os habéis tropezado alguna vez Y bueno Habla de como Esa mirada La hace sentir incómoda La hace sentir mucha vergüenza Y luego se pregunta ¿Por qué debería sentir vergüenza? La vergüenza La debería sentir Ese anciano lastivo Ese cerdo asqueroso Que seguro que ni siquiera Es capaz de tener una erección Me muero del asco Él no ha sentido ninguna vergüenza Estoy segura Él tenía el aire de superioridad De quien tiene el poder Como un león A punto de pegarle Un bocado a un cervatillo Incapaz de correr Lo suficientemente rápido Y me parece brutal Porque es algo de lo que os he hablado En este canal En alguna que otra ocasión En como siempre somos nosotras Las que tenemos que sentir vergüenza Culpa Miedo Y de como Con todas esas cosas Es con lo que Nos mantienen bajo control Así que Me encantó el libro Y me lo voy a quedar conmigo Para siempre Este es uno de esos libros Que me encantaría Dejar en la calle Para que alguien más Se lo encontrara Y pudiera disfrutarlo Igual que yo Pero A la vez No puedo Separarme de él Porque me parece Fantástico Y porque Me lo quiero volver a leer A pesar de haberme lo leído Hace menos de un mes Entonces Pues quiero que sea Una historia Que me acompañe siempre Y una historia Que pueda pasar A mis hijos O a mis hijas A lo que quieran Que tengan el futuro Si es que los tengo Pero sí Desde luego Creo que es una historia Que hay que leer Y por supuesto Hay que leerla Con una mente Abierta Y no Pensando de la protagonista Que es Esto o aquello Es una guarra Es una zorra Se merece lo que le pasó Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Lo que ha hecho Lucía Con este libro Me ha gustado mucho Cómo lleva el personaje A esa escena horrible Y es que es horrible Y sobre todo La frase de Violeta es demoledora Y es que lo ves en la calle Y ves que eso pasa Y ves que Cinco tíos Violan a una chica En San Fermines Y que encima Tienen la cara De mandarle una carta Diciendo que cuenta la verdad Y que pida perdón Por lo que les está haciendo Y que además Hay mucha gente Dándole la razón A esos cinco presuntos Violadores Nada Que os lo recomiendo mucho Que os dejaré abajo Donde se puede conseguir Porque creo que es un libro Que vale mucho mucho la pena Y creo que es un libro Que te hace reflexionar Y que no solo te hace Ponerte en el lugar de ellas Sino en el de toda esa gente Que pensará que es normal Lo que le ha pasado Y que si no quería Que le pasara Pues debía haberse comportado De otra manera Y haber sido como Sus compañeras de residencia Y bueno pues eso Que os lo recomiendo mucho Que es maravilloso Y muchas gracias A Expediciones Polares Por habermelo enviado Porque creo que cada vez Que me mandan Una de sus historias Se aciertan Y bueno Que sí Que me lo quedo Para mí para siempre Y nada Que hasta aquí mi opinión del libro Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Lo podéis compartir Y si os ha gustado la historia Compartidla Porque creo que es importante Nos vemos por aquí La semana que viene Sigo en el En la odisea Por los 100.000 Pero bueno Hoy no es día De hablar de eso Así que nada Que nos vemos por aquí La semana que viene Y espero que paséis Una muy buena semana Hasta luego Y luego pues en el futuro Cuando el canal crezca Y cuando os hagáis superfamosos Y cobráis un montón Del partner Podéis contratar Un diseñador Que haga el trabajo Por vosotros Pero mientras Os lo tenéis que hacer vosotros Pues hay que encontrar Este tipo de recursos Gracias